hola buenas noches qué tal cómo están ya listos para trabajar este día de este día terminamos ya lo que es la segunda semana la segunda sección verdad así es que pues ya ya vamos avanzando bastantito en este curso ya vamos avanzando un poco más ya llevamos prácticamente dos semanas de clases vamos a ver ya hay varios participantes por aquí conectado verdad entonces vamos a iniciar vamos a iniciar ya con buenas noches elena vamos a iniciar ya con esta clase vamos a ver por acá tengo todo abierto buenas noches Karen buenas noches y bienvenidos para todos los que ya están por ahí conectados verdad y saludándonos Juan Carlos qué tal cómo está ya listo por ahí para iniciar la clase de este día estaba viendo por ahí el examen de medio curso no sé si ya lo 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 realizaron y si no después hacemos un tiempecito ya listo dice Juan Carlos gracias a Dios muy bien qué bueno nochecita fresca tenemos verdad lluvias en algunas zonas por acá en San Salvador casi no ha llovido medio cernidito pero está rico el clima muy fresquito para estar ya en casita verdad para aquellos que van a uno para sus casas pues que lleguen primero Dios con bien este día pues como les comentaba tenemos ya finalizando lo que es la segunda semana ya de este curso de Excel avanzado tenemos el tema de la consulta de datos verdad está tardándome por aquí en cargar vamos a ver pero por aquí tengo ya la plantilla mire descargada aquí está hay que andaba en el laboratorio veamos entonces la consulta de datos aquí hay una función bastante bonita verdad bastante bueno mire aquí está la función bastante bonita y de hecho la dejé en la plantilla porque no es una función que se memorice así por así ni que salga así tan rápido a la primera verdad si usted ya descargó la plantilla usted ya se pudo dar cuenta que ahí está esta función de hecho están la mayoría de funciones entonces lo único que vamos a hacer es copiarla y pegarla en la hoja y la vamos a a escribir verdad porque no es de que si sólo la vemos y decimos vamos a ver a dónde está la dos aquí está ya la plantilla mire aquí está ya la función verdad no la quise quitar porque si está está larguita pero no es larga de tantos datos sino de anidar la función indirecto concatenar coincidir verdad el índice sólo va a la primera mire entonces este de qué se trata este ejercicio vamos a ver la la descripción que aquí tiene que estar bien clara mire dice que el objetivo de la lección verdad de la clase de este día es capacitar a los estudiantes en la elaboración de consultas de bases de datos consulta de datos con las funciones indirecto concatenar coincidir bueno aquí faltó la de índice porque va la de índice las funciones índice más coincidir es para mostrarles cómo optimizar el resultado automatizando un poco más la aplicación tenemos la siguiente información de qué se trata esto pues de un sistema pequeño de consulta no es grande porque los datos sólo son 97 de la venta de producto ahora cuántos productos tenemos tres cuántas empresas son cuatro de la venta del producto para cuatro empresas donde podemos seleccionar un mes y observar los resultados de dicho mes en cinco años consecutivos cuántos años tenemos desde el 2007 hasta el 2014 o sea que tenemos varios añitos pero en este sistema únicamente vamos a ver las ventas verdad de cinco años al seleccionar el producto el sistema de consulta debe identificar los valores para el producto en este caso las ventas en el mes y año seleccionado las ventas y el año seleccionado pues lo vamos a ver las ventas y los años los vamos a hacer con la lista para obtener el resultado indicado vamos a aplicar nuevamente el uso de las funciones concatenar e indirecto además de la función índice y coincidir el planteamiento básico para aplicar estas funciones es el siguiente la función índice la función índice con esta función establecemos el rango de celda donde se encuentran los valores que vamos a obtener como resultado es decir el rango de celda de la hoja que corresponde al producto seleccionado y para ello utilizaremos además la función indirecto y concatenar la función coincidir con esta función vamos a indicar el número de la fila y el número de la columna en la que se encuentra el valor que necesitamos según la fecha para el caso del argumento fila de la función índice para establecer el rango donde operará la función coincidir lo haremos con las funciones indirecto y concatenar finalmente aplicaremos de nuevo las funciones indirecto y concatenar para consultar la empresa en el caso del argumento columna de la función índice acá está la imagen verdad vamos a tener la lista con los productos creo que por ahí en la lista esta lista creo que ya está también y nos aparecen cuatro productos ahí sí se me fue un producto de más y ya no lo agregué en una nueva hoja cuando hice el ejercicio así es que por ahí lo vamos a corregir la función para unir el mes y el año pues ya nosotros las podemos verdad utilizar ya la hemos practicado la función concatenar y la función izquierda para extraernos el valor en este caso verdad de las primeras tres letras del mes y con la función derecha lo unimos con el guión bajo para extraer las primeras dos cifras del año la función para obtener el valor buscado es esta mire igual índice indirecto y concatenar p3 hace referencia verdad a donde se encuentra el producto c1 a g7 hace referencia desde las fechas a las empresas en correlated pero la función entre las 4 empresas de g de la donde la estaba mencionando vamos a ver acá de la c1 a g7 es desde las fechas hasta las 4 empresas coincidir b8 que tenemos en la que tenemos en 300 Perdón, aquí tengo este que he estado trabajando, practicándolo de uno en uno. ¿Qué tenemos entonces en la B8? En la B8 pues tenemos acá, ¿verdad? Donde tenemos ya el primer mes y año unido. Tenemos la referencia de la C1 a la C97, ¿verdad? Que es a donde se encuentran todas las fechas en la columna C. Por acá tenemos ya todas las fechas, mire, anidadas, ¿verdad? Unidas, concatenadas con el año y los valores llegan hasta la fila 97. Tenemos en cada una de las hojas de la plantilla, tenemos acá el sistema de base de consulta. Tenemos los tres productos, producto 1, producto 2 y producto 3. Ambos productos se encuentran en las cuatro empresas, mire. Empresa 1, 2, 3 y 4. Producto 2, empresa 1, 2, 3 y 4. Producto 3, igual, empresa 1, 2, 3 y 4. Las fechas son las mismas, el año va desde el 2007 hasta el 2014, ¿verdad? Todos los meses, en todos esos años, tanto en el producto 3 como en el producto 2. Acá ya podemos ver que está concatenado, ¿verdad? Esto ya se hizo también concatenar con las funciones, concatenar izquierda B2, ¿verdad? Donde tenemos el mes, tres dígitos nos traemos, ¿verdad? Las iniciales del mes y lo concatenamos con el guión bajo. Y con la función derecha, pues nos traemos los dos, ¿verdad? Los dos últimos, perdón, dígitos del año, pues y con eso estamos haciendo este resumen. N guión bajo 07. Y ahí están anidadas ya todas las fechas en cada una de las hojas de cálculos, mire. Ya están y en la función solo vamos a utilizar la referencia como el orden. Miren, esto es bien importante, el orden de todos estos datos en los sistemas de búsqueda o de consulta para que las funciones los puedan extraer, ¿verdad? Los puedan encontrar. Como están en la misma posición en la función, yo solo voy a incorporar los datos del producto 1 y igual el sistema lo va a consultar en las tres hojas de cálculo. Vamos a comenzar a completarlo, ¿verdad? Vamos a ir a ver el video y posteriormente vamos a comenzar. Nos quedamos por aquí, ¿verdad? Con las referencias de C1 a G97. De la C a la G, como les dije, se encuentran las cuatro empresas. Y luego de la C1 a la C97 son todas. Esta es la referencia de donde se encuentran las fechas. Y acá tenemos de la C1 a la G1, pues es todo el encabezado donde están las empresas, ¿verdad? Vamos a ir a ver el video y después comenzamos a trabajar con este ejercicio. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar un ejercicio de consulta de datos con la función índice indirecto, concatenar y concidir. Se trata de un pequeño sistema de datos en el cual tenemos la venta de tres productos a través de cuatro empresas. Estos datos los encontrarás en la hoja Producto 1, Producto 2 y Producto 3. Estas hojas también contienen información acerca de años, meses, fechas y las determinadas empresas. En la fecha ya utilizamos la función concatenar para unir los datos que corresponden al año y al mes. Esta función la puedes practicar en cada una de estas hojas. Mira, va la función concatenar. Recuerda que utilizamos en los cursos anteriores las funciones izquierda y derecha que pertenecen a la categoría de funciones de texto. Hemos anidado el texto que se encuentra a la izquierda y a la derecha. Y con eso lo que hemos obtenido es que las fechas estén abreviadas. Por ejemplo, N-07 pertenece al año de 2007 en el mes de enero. Y así consecutivamente lo hemos hecho en cada una de las hojas. Aquí están. Lo único que cambia son las cantidades de las empresas. En la hoja producto 2 también está ya estructurada esta función para que no tengas que practicar lo que es la función concatenar izquierda y derecha. Ahora que ya tenemos todos estos datos, vamos a trabajar en la hoja de consulta. En la hoja de consulta primero debes de crear lo que es una lista de validación con cada uno de los años que contienen dichos productos. Por ejemplo, estos años van desde el 2007 hasta el 2014. Te recomiendo que lo hagas de forma manual. Es decir, que no vayas a copiar los datos porque allá están en desorden. Tú puedes escribirlos desde el 2007 hasta el 2014, separándolos únicamente por el punto y coma. Posteriormente, crea otra lista en donde se encuentren todos los meses, desde enero hasta diciembre. Esto sí lo puedes ir a copiar de alguna base de datos en donde encuentres, mira, enero hasta el mes de febrero. En cada una de las hojas estos datos se repiten, por lo tanto no hay problema que las copien de cualquiera una de ellas. Posteriormente, he utilizado una fórmula en donde he extraído el dato de la celda C4. ¿Por qué he hecho esto? Quiero que en esta hoja, en este cuadro de datos, de consulta de datos, la función me pueda mostrar las ventas de los últimos cinco años de manera descendente. Es decir, al seleccionar el 2014, estos años van a ir ordenados de manera descendiente, siempre correspondiente al mes seleccionado. Entonces, mira, aquí copio los datos de la celda C4 donde he elegido el año. En la siguiente, utilizas la fórmula donde dice igual a 8 menos 1. Es decir, el 2014 menos 1, el resultado te va a dar 2013. Y así lo continúas haciendo en cada una de ellas para que los datos puedan ser, haya más variedad en el resultado de los datos. Recuerda que esta es una pequeña base de datos donde estamos generando lo que es la consulta de las hojas que tenemos los productos con las determinadas empresas. Además, estos datos te van a servir para utilizar lo que es la función de nuevo, concatenar izquierda y derecha. Es decir, que vamos a unir el mes y el año y posteriormente con el resultado de esto me va a mostrar los años posteriores. Por ejemplo, en el 2007, mira, te va a mostrar desde mayo del 2007, 2006, 2005. ¿Por qué aquí la función aparentemente me da un error? No es que me dé un error, lo que sucede es que el primer año es el 2007. Si seleccionamos, por ejemplo, el 2010, mira, sí tenemos datos en el año 2009, 2008 y 2007, pero en el 2006 no hay. Por lo tanto, te va a generar este resultado. Es decir, que para que no te muestre ese error, el primer dato que debes seleccionar en este caso puede ser el 2011. Y en orden descendente, el último sería el año 2007. Recuerda que esto se debe a la función que hemos aplicado, a la fórmula que hemos estructurado en estas celdas. Ahora sí, ya tenemos los resultados y los datos que me va a mostrar. La siguiente función, la cual te voy a dejar en esta plantilla de ejercicios, una copia, porque es bastante larga. Mira, aquí está esta pequeña función anidada, donde puedes ver que está la función índice, indirecto y concatenar. Anidamos esas tres funciones y utilizamos la referencia de la celda B3. ¿Por qué es la referencia de la celda B3? ¿Qué tenemos en la celda B3? Te lo muestro. También tenemos lo que es una lista donde se encuentran cada uno de los productos. Mira, producto 1, producto 2 y producto 3. Cada vez que nosotros cambiemos el producto, van a cambiar los datos porque las cantidades son totalmente diferentes. Entonces, continuamos. Tenemos entonces índice indirecto concatenar y la celda B3 como referencia. Ahora tenemos la referencia de la celda C1 a la celda G97. ¿A dónde tenemos este rango? Te lo voy a mostrar. Este rango son los datos que se encuentran, por ejemplo, en producto 1. Mira, inicia desde la C1 hasta la G97. Este es el rango que se encuentra en la función. En la segunda parte le podríamos llamar de esta función. Luego viene y vamos a utilizar o vamos a hacer referencia a la celda B9. ¿Qué tenemos en este caso en la B9? Mira, es a donde se encuentra el segundo resultado de la consulta de datos, que en este caso es mayo 10. Y siempre vamos a utilizar la referencia de cada una de estas hojas de cálculo hacia la celda C1-G97. Para que puedas irte hacia otros libros, recuerda que debes de poner las colmillas y el signo de admiración de cierre. De esta manera la función te va a permitir habilitar o abrir lo que son las otras hojas de cálculo. Estos ceros que se encuentran al final de las funciones son los ceros que hacen la referencia de la función coincidir, el tipo de coincidencia de la función coincidir, los cuales los puede ver aquí en la pantalla que deben de ser cero. Muchas gracias por tu atención prestada. Espero que este ejercicio te sea de mucha utilidad a la hora de realizar consultas de datos. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado. Gracias por ver el video. Aquí no hay datos que él analice, no hay, si tenemos producto. Vamos a ver, no sé si aquí, aquí está ya la lista con los productos. Mire, producto 1, producto 2, producto 3, y va a haber un producto aquí, 4 de una hoja que ya no se agregó. Vamos a comenzar con el producto 1. Primero que nada, quiero copiar esta función porque es súper larga, ¿verdad? Y la quiero pegar por acá para tenerla como referencia. Lo único que para que se vea y quede fija dentro de las celdas, pues le voy a quitar lo que es el signo igual. Y con eso ya deja de ser una función y se convierte en una cadena de texto, ¿verdad? Ya me queda ahí pegada para tenerla como base. Quiero ver, ahí está toda, miren. Y poderla introducir en las celdas porque, como les comentaba, ¿verdad? Está súper larguita, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. La voy a pegar más desde acá. Ahí está, para que no tenga que estar moviendo la barra de desplazamiento, miren. Y ahí, pues, ya la tenemos, ¿verdad? Como si usted descargó la plantilla y lo va a practicar, pues les recomiendo que hagan esto mismo, ¿verdad? Y ya de esta manera, pues, usted la puede eliminar de esta celda para ponerla en práctica. Ya que acá la podemos ver, índice, indirecto, ahí está toda la descripción. Entonces, la podemos eliminar de esta celda, ¿verdad? Y ya nos queda, no le voy a decir, elimínenla y yo se la voy a ir dictando porque, inclusive, yo, pues, necesito estarla viendo porque no recuerdo de todos los argumentos que lleva, el orden que va indirecto, concatenar, porque ahí la pueden ver ustedes que es bastante larguita, ¿verdad? Pero ya de esa manera, pues, sí podemos practicarla dentro de las celdas. Vamos a comenzar, entonces, tenemos la lista. Tenemos ya también por acá la lista de los productos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer una lista de validación con los años. ¿Cuáles son los años que tienen las hojas? Va desde el 2007, 8, 9, 10, 11, 12, hasta el 14, ¿verdad? Entonces, en base a cómo se realiza esta consulta, dice que seleccionemos el último año. Entonces, vamos a ir a hacer la lista, ¿verdad? Con los años los podemos anotar por ahí en una hoja o los agregamos directamente, ¿verdad? Ahora directamente podemos venir a hacer la lista con todos esos años que serían desde el 2007, punto y coma, 2008, 2009, 2010, 10, 11, 12, 13, 14, hasta el 2014 llega, ¿verdad? Hasta el 2014, aceptar. Ahí tenemos ya nuestra lista, miren, que va desde el 2007 al 2014, a medida que ya vaya yo mostrándolos acá, ¿verdad? Ya va a ir mostrando acá estos datos. ¿Por qué? Pasemos a esto, ¿qué tenemos acá? Miren, vamos a verlo, vamos a borrar. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Tanto como lo mencionaba en el video, para tener una consulta de datos de no solo un año, sino que de varios años, ya que son varios años y son varios productos, ¿verdad? Pues le he agregado acá esta variante con la cual podemos igual C4, pues acá venir a concatenar, ¿verdad? Venir a unir el año y el mes y así poder resumir, poder ver varios años. Ahora, para que estos años vayan en un orden descendente, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es la referencia a esta celda, menos uno. Y de esa manera, ¿verdad? Ya podemos ver acá, ya tenemos la opción de poder ver acá varios años. Ahora bien, si elegimos acá del 2007, en este orden de descendente, pues entonces no vamos a poder, acá nos va a aparecer un error porque el último año es el 2007, ¿verdad? Entonces, tendríamos que elegir como por ejemplo desde el 2010, en el 2009 creo que quedamos, no, 2009. Vamos a ver, 2010, 2011 tendría que ser, ¿verdad? Si elegimos el 2011, pues ahí estamos bien porque vamos a ver, ¿verdad? Los datos del 2011, del 2010, del 2009, del 2008 y del 2007. Y, pues si elegimos otro año, ¿verdad? Como más arriba, por ejemplo, el 2014, pues entonces ahí podemos tener toda esa variante de años. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Pues ya está aquí la función izquierda, ¿verdad? La función derecha, que ya las habíamos estado viendo cuando vimos las funciones independientes, ya que a través de esta función concatenar, ¿verdad? Con la función izquierda, con la función derecha, vamos a ver. Ahí hacemos la unión, ¿de qué? Del mes y del año, porque justo así está acá, ¿verdad? Justo está acá en la base de datos, ¿verdad? Tenemos los años, tenemos el mes y necesitamos unirlo para hacer esa consulta. Aquí tenemos ya concatenado con la función izquierda y derecha, lo mismo que tenemos que hacer acá, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la lista. Vamos a hacer por acá la lista de los meses. Cualquier valor lista. Acá sí puedo ir a cualquier hoja, ¿verdad? Y sacar los meses, por ejemplo, desde acá, desde enero hasta diciembre, para no tener que ingresarlo, ¿verdad? Ya que ahí se encuentran en el orden que van. Y ahí tenemos ya nuestra lista. Enero del 2014, febrero del 2014, febrero del 2012, producto 1, 2 y 3. Entonces ahora acá es donde tenemos la función de concatenar junto con la función izquierda para traernos la referencia de la C5, ¿verdad? Que tenemos en la C5. Vamos a ver, lo vamos a colocar con referencia absoluta o anclar, como ustedes lo llamen. Lo vamos a anclar, punto y coma. ¿Cuánto texto me quiero traer de ese nombre de marzo, de ese mes de marzo? Pues justo como está, ¿verdad? Ya elaborado en las otras hojas donde ya están esas abreviaturas. ¿Con qué lo vamos a unir? Pues lo vamos a unir, ¿verdad? Ahora con el guión bajo le vamos a hacer por ahí la unión de el año. Llamamos ahora a la función derecha. ¿Y qué le vamos a unir? Pues el año, ¿verdad? El año que tenemos ya en la celda, en la columna A. Igual lo vamos a, acá en la fila no se lo vamos a poner porque solo necesitamos que sea en la columna, ¿verdad? Bueno, y de hecho, como va a ser posición vertical, creo que ni lo necesitamos. Porque ahí sí necesitamos que sea la referencia relativa. Vamos a ver. ¿Cuántos caracteres le vamos a agregar del año? Pues le vamos a agregar dos caracteres. Y ahí lo tenemos. Marzo, ¿verdad? 2012, lo arrastramos y llegamos hasta marzo del año 2012, hasta marzo del año 2008. Cambiamos por acá de año, cambiamos de mes y ahí la función se va a mantener, ¿verdad? El mismo mes, pero en diferentes años. ¿Por qué hago esta unión así de tres letras del mes y los dos dígitos, ¿verdad? Del año, pues lo hago así, ¿verdad? Específicamente porque así está ya aquí, mire. Si solo queremos ponerle dos caracteres, ¿verdad? Del mes de enero, pues entonces tendríamos que cambiar todo esto. Para que lo pueda encontrar la función. Eso es todo lo que tenemos que prepararle a la función. Tener el producto, tener el año, tener el mes, tener ya unido, concatenado el mes y el año. Aunque todo esto no es necesario, ¿verdad? Todo esto no es necesario porque con solo que tengamos un valor, pues ese ya un sistema de consulta. Pero como queremos darle más, poder consultar más años. Porque queremos consultar más años, ¿verdad? Por eso es que hemos hecho esto. No porque todo esto, pues únicamente con consultar uno, ¿verdad? Ya tendríamos esta variante. Ahí está. Vamos a ver. Y comenzamos entonces ahora a digitar la función. No sé si hay preguntas, comentarios, dudas. Hasta acá. Ya ustedes ya escribieron la función. ¿Quién comenzó a digitarla ya? ¿A quién ya le funcionó que la hizo directamente así, escrita? ¿Alguien la practicó, la copió y la digitó ya por ahí? Maestra, una consulta. Solo tengo un detalle con la base de datos de la lista de año. ¿Cómo fue que la sacó? Que ahí me perdí un poquito con ese. De la lista del año. Esta, Juan Carlos. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Esta es la de año. Juan Carlos. Esta solo la, los escribí los años, Juan Carlos. Entra a lista y los escribe 2007, 2008. Solo que no sé si su equipo está trabajando con punto y coma o con coma. Con lo mismo que le agarra en las funciones, va a ser lo mismo que le va a agarrar acá para separar los datos en la lista de validación. Desde el 2007 al del 2014, usted, hay que también hacer las listas cuando son cortas, pues se pueden agregar los datos. Y la otra opción, pues sería hacer por acá una lista, ¿verdad? Vamos a ver, 2007, 2008. Y la otra, pues es escribirlos así en un rango de celdas y luego agregarla a la lista. Ahí como cada quien lo quiera hacer, ¿verdad? Así la tenemos, pero sí tenemos que tener ya por acá todos los años. Muy bien. Los demás. ¿Hay alguien que ya la escribió? Nadie ha optado por copiarla por ahí a un ladito y escribirla. Hola, hola. Ahorita estamos viviendo. Ahorita la está, ahorita la comencemos, puede escribirla si allí la tenemos. Comencemos entonces, este. Difícilmente, con suerte, con un golpe de suerte, como dicen, nos va a salir a la primera. Ahora, yo lo que hago, agrego, ¿verdad? Ahí la dejo que me vaya quedando con las referencias de las hojas y después le elimino todo eso. Y si no, pues le colocamos las comillas y el signo de admiración, ¿verdad? Sí, signo de admiración para podernos ir a otras hojas. Pues comencemos entonces. Miren, vamos a ponerle por acá un poquito más de zoom. Igual, comenzamos con la función índice. Posteriormente, agregamos la función indirecto. Índice, indirecto y función concatenar para comenzar. Referencia de B3. ¿Qué tenemos en la B3? Pues en la B3 tenemos, seleccione un mes. Nosotros tenemos el, ¿qué tenemos nosotros en la B3? Ah, perdón, me había equivocado. Estaba por acá viendo hasta la B5. Nosotros en la B3, ¿verdad? Tenemos lo que son los productos. Comenzamos indicándole a la función, ¿verdad? La referencia donde tenemos los productos que se encuentran en las tres hojas de cálculo, ¿verdad? Esas son las tres hojas de cálculo donde están los nombres. Y de hecho, por eso está sin espacio, ¿verdad? B3, punto y coma. Ahí tenemos, ah, ya lo había puesto. Ahí tenemos que irnos a la hoja 1 para agregar la referencia de las celdas. Vamos a ver, vamos a comenzar con las comillas y el signo para poder irnos a la hoja. Igual me agregó el nombre de la hoja. Y aquí tengo que agregar desde la C1 hasta la G. Miren, desde la C1 hasta la G, 97, y coma. Ahí no importa que le genere ese error. Nos venimos de regreso ya a la hoja, ¿verdad? Vamos a ver. Le voy a quitar de una vez. Bueno, después le voy a quitar todas esas referencias. Cerramos comillas. Después de cerrar estas comillas, vamos a cerrar estos dos paréntesis de la función indirecto y la función concatenar. Punto y coma. Y ahora vamos con la función coincidir. En la función coincidir, vamos a establecer la referencia de la B de 16. ¿Qué tenemos nosotros en la B de 16? B de 16. Pues yo ya no tengo nada hasta acá, ¿verdad? Quiero ver. Ya tendríamos hasta acá B. No, creo que aquí se nos agregó A. La referencia de acá tiene. Entonces aquí lo vamos a hacer con la referencia de la B8. Porque no puede ser la B de 16. Es hasta acá, ¿verdad? Aquí creo que se cambió cuando la copié. O alguien tiene por ahí la función sin haberla quitado de acá. Que me consulte si es la B, porque en la B16 no tenemos nada. Creería que es en la B8, a donde tenemos ya el mes y el año. Punto y coma. Si alguien la tiene por ahí, que me lo consulte. Porque aquí se cambió. Y agregamos la función indirecto. Y si no, al final nos va a dar ese error. Y ahí, porque al final hay que irle a corregir. Hay que irle a quitar todas estas referencias de los libros para que nos quede de esta manera. Vamos entonces con indirecto, concatenar, B3. Vamos ahora con la referencia de la B3. Que nosotros tenemos de nuevo el producto. Punto y coma. Y ahora vamos de nuevo con C1 y C97. Ahora vamos a ir a agregar la referencia de las fechas y los años. Referencia de fechas y año. Pongo el punto y coma. Y me vengo de nuevo para acá. Aunque ella me tire error. Pues aquí continúo, ¿verdad? Le quito todos esos paréntesis que el asistente me cerró. Vamos a ver. Venimos a donde venimos en la B3 y la referencia de la celda con todas las fechas y años. Que ya concatenamos C1, C97. Cerramos las comillas. Cerramos de nuevo los dos paréntesis. Punto y coma. Vamos a ver si ahí nos genera este cero. Bueno, quiero ver. Cuando ella no me da el cero de cierre de la función coincidir, creo que me está tirando un error. Tengo dudas sobre este. Después lo voy a consultar. B3, C1, E97. Punto y coma. Coincidir. B8. Indirecto. Concatenar. B3, C1, C97. Punto y coma. Cero. Punto y coma. Vamos con el tercer rango. En este vamos con coincidir. Sí, hay un error ahí porque ya no me la está, no me está llamando ella la función coincidir. Y desde que pongo acá, vamos a ver, C2. No, aquí es C1, C1. Venimos con la C1, vamos a ver, C1, C97. Punto y coma. Ahí me debería de dar ella la referencia de la función coincidir. Vamos a ver, coincidir. Y no me la está llamando. Vamos a ver desde dónde viene este error. C1, 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 C1. Vamos con la C1. Generar la función. Vamos a ver. Aceptar. C1, C97. Ah, es que aquí no abrió. Comillas. Creería que por aquí viene el error. Vamos a ver. Voy a ir a absoluto ahí. Fíjense que no los convierto en absoluto porque no lo voy a arrastrar. Aquí porque estaba ya lista para que se arrastrara, está así. Pero como ahorita no la voy a arrastrar porque quiero hacerlo una o dos veces, no la voy a convertir en absoluto. Pero vengo acá, vengo en el B3, C1, C1, C97, es que aquí van los dos paréntesis, punto y coma. Ahí está bien, miren. Cuando viene bien, ya las comillas me faltaban de la matriz de la columna C, ahí me agarra siempre C2 y S1. Acá, cuando las comillas vienen bien, viene bien el orden, fíjense que él le da ya la coincidencia para colocar el cero de la función coincidir. Pero cuando él no le da ese cero, quiere decir que la función viene mal, ¿verdad? Aquí todavía quizás me va a dar algún error que después lo vaya a ir a consultar, pero por lo menos hasta aquí podemos decir que viene bien, miren, y ahí ya vamos a ver, ah, perdón, después del cero hay que poner el cierre de paréntesis, el punto y coma, y ahí ya me activa de nuevo la función. Si ustedes se fijaron, ya no me lo estaba activando y el error que tenía era que cuando me fui a la hoja 1, no sé por qué no le agregó el comillas, si él se las tiene que colocar en las referencias de otra hoja, pero por ahí me estaba dando ese error. Vamos de nuevo entonces con coincidir, venimos con B7 que tenemos en la B7, que en este caso ya es, veamos B7, estamos haciendo de nuevo referencias acá, donde él me tiró el 17, que eso me falta ir a comprobar, ¿verdad? Si ese dato está bien o se cambió. En este caso es B8. Creo que cuando copié esta función ahí me dio algún error, ya la vamos a ir a comprobar. Entonces venimos acá con este coincidir de B8, punto y coma, agregamos la función indirecto, vamos de nuevo a concatenar, venimos con esta última referencia, de nuevo a B3, que es a donde tenemos los productos, vamos a ver, venimos con los productos, y después tenemos la referencia de las empresas, que es de la C1 a la E1. Nos vamos, por aquí están estos encabezados, miren, de la, ¿dónde era? C1 a la G1, miren, aquí está el rango de las cuatro empresas, y de nuevo me tira este error, aquí me está dando este error de producto, ya vamos a ir a, a revisar todo eso, miren, C1, G1, cerramos acá las comillas, vamos a comenzar con el cierre de los paréntesis, punto y coma, ahí de nuevo ya no me está dando el cero de coincidir, pero de nuevo es acá, las comillas, ay, aquí hay dos puntos y coma, las comillas, vamos a ver si ahí, ahí está, miren, si ella nos da el cero, ¿verdad? de la coincidencia, de la función exacta, de la función coincidir, pues más o menos podemos decir que andamos bien, ¿verdad? no del todo bien, porque siempre nos va a dar un error, aquí me está tirando este error, y esto es de que este producto no lo está identificando, porque está fuera de las comillas, vamos a ver cuál es el otro, esto, el nombre de las hojas me ha quedado fuera, para eso, ahí está, ahí está ya el primer, el primer error que me dio, vamos a ver, este, yo la tengo por acá en el otro libro que había descargado, y la estaba practicando, y tengo dudas con este B3, B8, miren, veamos acá, en este libro tenemos, cuál fue la duda que me dio, este B8, B3, B8 está bien, es en este que acabamos de hacer, aquí hay un B16, y únicamente es B3, porque es la referencia donde tenemos los productos, miren, B3, aquí tiene que ser, B3, verdad, que de hecho, B3, este es B3, vamos a ver, seguimos con esa referencia, ahora sí voy a quitar todos estos, nombres, vamos a ver, seguimos con ese, B3, C1, G7, coincidir con, consulta, indirecto, concatenar, por acá tenemos, otra consulta, yo siempre la hago, y después me pongo a hacerle, todas esas, correcciones, porque, como les digo, no es tan fácil, así que a la primera, nos va a salir, verdad, y nos va a dar todo ese resultado, B3, que otro error nos queda, vamos a ver, ahora, B3, 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 B8, B8, B3, y B3, vamos a comprobar, si el 1, 2, 3, primero, vamos a comprobarla, con esta, si tenemos que tener, B3, miren, B3, aquí, aquí es, B8, ya en el segundo, ya no es B3, sino que es, B8, miren, en el segundo, tenemos el primer B3, acá, en el que él me ha marcado, el 16, es el B8, vamos a ver, B3, es, el segundo, les dije, verdad, vamos a ver, el primero es B3, el segundo es B8, y el tercero, fui a cambiar, este es el que es B8, y el tercero, es B3, vamos a ver, vamos a comenzar, corrigiendo con la B, miren, B3, B8, B3, y del último, ¿cuál es? B3, B8, B3, y el tercero, el cuarto es B3, B3 es también, ya ven, porque no elimino esta, esta función, este, quedamos B3, B8, el siguiente, ¿cuál es? Dije, B3, ¿verdad? Sí, B3, y la última también B3, B3, entonces ya tenemos bien las referencias, B3, C1, B3, G97, coincidir, B8, y vamos a ver, hoy sí la vamos a, pero aquí tenemos ese error, ¿qué? Vamos a ver, índice indirecto, concatenar, B3, C1, G97, coincidir, B3, B7, y aquí tiene la B7 de nuevo, B7, B7, C7, vamos a ver, el último rango debe de llevar la celda en la que ya estamos, C7, quiero ver si es el último, creo que después de este coincidir es, que tenemos que colocar acá, o es en este, acá creo que tenemos que colocar, la referencia ya de la, de la celda donde estamos, que en este caso sería, C8, vamos a ver, en el último coincidir, aparece en la fórmula C7, al menos en el documento que yo descargué, pero no sé si, sé si sería, C7, ah, sí, perdón, es que estamos acá en la C7, ajá, ahí, no, 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 acá es B3, ¿verdad? Es en el anterior, es en el anterior, en este, aquí, en este coincidir debe de ser, ahí está, miren, ahí está, ahí está ya el resultado, es que lamentablemente aquí cuando la copié se me, no sé por qué se pegó mal, porque aquí agarró el B16, aquí, bueno, aquí sí está bueno, que está, no, acá tenía, después de ese coincidir, aquí es que va el C7, aquí definitivamente la fórmula se arruinó, ¿verdad? Y yo ya lo había descargado por acá, miren, ya lo había hecho tres veces, pues me gusta estarla practicando, y acá lo pegué, pero acá sí no se me, no se me arruinó, ve, aquí está F7, F7, sí, acá estaba buena de, aquí, porque está esta selección, pero acá está bien, ve, C7, acá ya es F7, miren, y aquí está bien la descripción, yo la copié y le quité el segundo igual, porque así se pegan, pero acá B3, acá se mantuvieron justo los valores como deben de ser, pero no sé por qué ahí en cuando la copié y la pegué, se cambiaron y eso me hizo dudar, ¿verdad? Pero siempre, les soy sincera, siempre la tengo, la hago y después me quedo corrigiéndole, pero más que todo las comillas, los puntos y comas, pero de lo contrario, así es, ¿verdad? ahora como no le pusimos la referencia absoluta, pues al arrastrarla no nos va a dar, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacerla? ¿Qué tenemos que hacer? Acá la voy a eliminar porque no está bien, ahora que ya nos funcionó, ¿verdad? ahora ya se puede pegar, vamos a ver, creo que la referencia, creo que por pegarla como fórmula, se me dañó todo eso, vamos a ver, no, igual está cambiando, ¿ve? aquí me está poniendo, ah, no, aquí sí, igual cuando la pego me está, sí, es que agarra todos esos, todas las referencias de las celdas, definitivamente, vamos a ver, por eso es que está, cambiando, con todos los valores, ¿verdad? pero hay que, hay que buscar este, vamos a ver, sí, ahí sí creo que ya no se trajo los valores, ya se mantuvo solo, ella, miren, vamos a ver, B3, C7, sí, ahí se ha mantenido, hay que copiarla sin el signo igual, C1, C97, B3, y ahí está, está sin las referencias, aquí sí creo que ya quedó mucho mejor, ah, bueno, aquí quedó sin la I de índice, pero eso ya lo sabemos, ahí está, miren, para que ya la podamos, eh, escribir, ¿verdad? unas cuantas veces más, porque aquí la podemos convertir en, en referencia absoluta, solo que hay que ver, eh, qué es lo que vamos a convertir en absoluta, la matriz, la referencia de la, de algunas celdas, porque, en la original que, que se tiene, vamos a ver, en la consulta de datos está, eh, aquí, las referencias de la B3 van con, con, van ancladas, la referencia de la matriz, eh, de la C1 a la G97 van ancladas, la B8 va, eh, anclada, acá, el, C1 a la C96, todo va anclado, si la, la queremos hacer así, para, solo arrastrarla, ¿verdad? Ahora, si la queremos practicar, pues entonces la dejamos sin anclaje, y, y la practicamos escribir una y otra vez, porque definitivamente así, si nos va a dar, error, ¿verdad? Porque se van a mover las referencias de las celdas. ¿A quién le funcionó ya? ¿Quién la escribió? No se han animado a escribirla. Yo la estaba escribiendo, pero, eh, sí tenía el mismo error suyo del final de B3 y C7, por eso le decía. Ajá, y hoy ya le funcionó. Sí, da. Hoy sí. Ah, sí, arreglando ese, ese detallito que le decía del C7, del final. Sí, es que ahí tuvimos confusiones por lo mismo de que, no, no recordé copiarla así sin el igual para que no perdiera, eh, la, los rangos de las celdas, porque si no tomó los rangos de las celdas de, de acá, y entonces ahí, pues, no generó ese error, ¿verdad? porque tiene que tomar en cuenta cuántos, en cuántos, eh, en cuántas referencias llevamos B3, B8, que aquí estamos ya haciendo referencia al, al mes y año, y acá con B3 estamos haciendo referencia al producto. Ahora, comprobemos si en el producto 1 va a cambiar, producto 2, producto 3, producto 3, abril del 2014, producto 3, ¿en qué empresa? en la empresa 1, en abril del 2014, vamos a ver, producto 3, empresa 1, en abril del 2014, voy a abrir, 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 aquí estamos, 1812, 1812, no, no la puedo copiar, y no la voy a comenzar a escribir, porque ya tengo solo, eh, un minuto, vamos a ver, eh, enero del 2007, empresa, producto, cambiamos de producto, producto 1, enero, del 2007, producto 1, enero del 2007, 2008, 2008, mire, si da, ¿verdad? Sí. Va, qué bueno, Jessica, que le funcionó, y los demás, ¿qué pasó? Juan Carlos, Andrea, los demás no se han animado a escribirla, sí, 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 cuesta, yo sé que cuesta, ¿verdad? ¿Se fijaron ahí? ¿Hola? Es que el Icti ya se queda en mi mouse, dejé en mi mouse, entonces me está costando, como que me cuesta con la, sí, con el tecladito de la laptop. Sí, ahí sí le cuesta. Ajá, pero sí, aquí estoy. Va, intentándolo, qué buena, qué bueno, qué bueno, Juan Carlos, todavía intentándolo, Diego, Gerson, y ya casi terminándolo. Ya casi terminado, está larguito, ¿verdad? La verdad es que es bonito este sistema de consulta, y ustedes se fijaron que inclusive, a mí me perdió más el hecho de que tomara la referencia de otras celdas, y desde temprano lo descargué, mire, es el mismo, mire, consulta de datos dos, de temprano descargué este uno, la copié y la pegué, y me puse a practicarlo, porque es mentira, si le digo, no, yo me la puedo de memoria, no, no le voy a mentir, no me la puedo de memoria, sé las referencias que lleva, pero ya a la hora de estarles escribiendo, e irse a otra hoja y todo eso, pues uno se confunde un poco, ¿verdad? Pero es bonito este sistema cuando ya se tiene lleno, ¿verdad? Y los motivos a hacer así, a copiarla abajo, y a escribirla, y a irla entendiendo el orden que estamos poniendo con la B3, que estamos colocando con la B8, ¿verdad? Que estamos colocando acá ya en la D, por ejemplo, ya acá en coincidir con D7, ya es la celda donde estamos nosotros buscándola, ¿verdad? Y una vez que ya lo tenemos, pues poder identificar los datos, ¿verdad? Que sí son correctos, por ejemplo, este de la empresa 4, bueno, este es el que descargué temprano, miren, la empresa 4, ¿verdad? El producto 2 en enero, empresa 4, producto 2, que enero del 2007, miren, enero del 2007, ahí lo tenemos, ¿verdad? ¿Cuál es? Ya ni me fijé cuál es el resultado, producto 2, empresa 4, el 3,000, producto 2, 3,500, acá está, miren, entre tanto número, ya ni me pierdo por ratos, 3,553, ¿verdad? Es importante ir a comprobar que los datos que está dando como consulta, pues son los correctos, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llegamos con la clase de este día, ¿verdad? Una sola función, yo dije en la clase que la logra escribir una o dos veces, pero no, ¿verdad? No, no fue tan rápido, pero ahí les queda para que ustedes lo practiquen, ¿verdad? Despacio, hoy hace uno, otro día que lo, lo, lo abra puede trabajar otro o así, ¿verdad? Con unas tres veces que se escriba, pues ya uno le va encontrando un poquito más, así es que muchísimas gracias a todos por su tiempo, ¿verdad? Por su ayuda, porque ahí me tuvieron algunos que estar ayudando, si era uno o era otro, porque estaba larguita, mañana descansamos, no tenemos clase, nos conectamos de nuevo hasta el lunes para iniciar la tercera sección. Feliz noche para todos, bendiciones hasta el día lunes. Muchas gracias, feliz noche. Buenas noches. Gracias.